Hola que tal nuevamente amigos soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno ahora les voy a hablar del nuevo LMDH de la marca Porsche que ya se pone a punto en el circuito de Barcelona o circuito de Cataluña como quieran decirle y bueno como sabemos el nuevo coche prototipo tanto de Porsche como de Penske que va a competir tanto en el campeonato mundial de resistencia como también en el campeonato estadounidense resistencia IMSA avanza en su desarrollo en España de cara a su estreno en la versión 2023 de las 24 horas de Daytona y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos Porsche fue y seguirá siendo la marca más laureada icónica del mundo de la resistencia con 19 triunfos absolutos en las 24 horas de Le Mans y aunque en el año 2017 abandonó la categoría del MP1 para mirar a otras competiciones como a otras a otras categorías como la fórmula E fue uno de aquellos fabricantes automotrices que siempre observó bastante cerca al nuevo plan que tanto la FIA como la ACO tenían para revitalizar una categoría que se había quedado desierta de grandes de grandes fabricantes automotrices a excepción de la multinacional japonesa Toyota sin embargo en el reciente 2020 Porsche confirmó su regreso a la máxima categoría de la resistencia y lo hará con un coche LMDH que lo va a permitir luchar al mismo tiempo por la victoria absoluta a las 24 horas de Le Mans dentro del WC y otras y otras y otras grandes competencias clásicas de Estados Unidos como son las 12 horas de Severin o las 24 horas de Daytona dentro del campeonato IMSA dando así una mayor presencia a la marca automotriz domicilada de Stuttgart en ambos lados del Atlántico que va a competir con el nombre de Porsche Penske Motorsport bueno ahora con 2022 dando sus primeros pasos y a falta de un año para su entrada en las dos categorías ya en 2023 el nuevo equipo ya tiene su nuevo vehículo en pista por fin se pudo ver por completo y en marcha a principio de este reciente mes de febrero gracias a videos y fotos que Porsche Motorsport fue facilitando a través de sus redes sociales y nota de prensa y que marcan el inicio de fase de prueba de pista del nuevo vehículo el LMDH de Porsche Su estreno tuvo lugar en la pista de pruebas de la marca Guaysag, pero ahora Porsche vuelve a mostrar un paso más en su intenso desarrollo con una nueva prueba en esta ocasión en una pista bastante familiar, el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona en Montmeló, donde durante diversos días los pilotos del equipo Porsche, Dane Cameron y Felipe Nasser, este último ex piloto de Fórmula 1, condujeron el nuevo coche del equipo de Stuttgart. Bueno, durante las primeras vueltas en nuestra pista de Guaysag fue fundamental comprobar el funcionamiento básico del prototipo de la MDH. En España hemos verificado todo lo que antaña el desarrollo, la resistencia en tandas largas, el trabajo de puesta a punto, es muy importante la optimización de la interacción entre todos los socios implicados en este proyecto. Eso es lo que asegura Thomas Lodenbach, quien es el presidente de Porsche Motorsport luego de culminar con esta prueba. Bueno, me han parecido impresionantes la rapidez con la que los miembros de Porsche, Penske, Michelin y Multimac, entre otros, han trabajado como una unidad. Me gustaría agradecer a todos el papel que han desempeñado. Bueno, hemos completado las primeras pruebas en un circuito real y duplicado con creces el kilometraje que habíamos hecho con el nuevo Porsche LMDH hasta superar los 2.000 kilómetros. Esto demuestra que hemos aprovechado muy bien el tiempo en esta preparación intensiva después de las pruebas previstas que fueron canceladas. Además, añadía Urskurretl, quien es el director de competición del equipo oficial del LMH. Y bueno, han estado en pista más de 70 personas, incluidos nuestros socios. La organización ha supuesto todo un reto. Se han hecho grandes progresos no solo con el coche, también con la cooperación y los procesos operativos dentro de Porsche, Penske, Motorsport. Pero aún nos queda un largo camino por recorrer antes de estar donde estamos. Bueno, en esta nueva ronda de fotografía se puede ver de nuevo a un automóvil que, a diferencia de su precedor, el MP1 919 Hybrid, posee una silueta mucho más atractiva, especialmente gracias a un morro más bajo y alargado. Y una parte posterior con una gran ala trasera, unida a una aleta de tiburón más baja. Aparte, en esta ocasión se pudo ver por primera vez sus nuevos faros con forma rectangular y colocados en posición muy baja en el parachoques. Es algo que no debería sorprender porque los primeros bocetos ya mostraban esta curiosa mirada, bastante similar, aparte a la de otros coches deportivos recientes de la casa automotriz alemana, como el Porsche Vision Gran Turismo, el mismísimo Taycan. En su primera aparición también dejó un video en el que este coche prototipo sale de la calle de Pitts con el piloto Fred Makovieki a los mandos y en este también se puede escuchar en acción su nuevo motor biturbo tipo V8, cuyas especificaciones por reglamento ya se conocen desde hace tiempo. Bueno, y es que como ya se ha ido revelando, la nueva categoría de MDH es la unión de los reglamentos tanto de FIA como de la ACO con el de IMSA para crear un prototipo híbrido que tiene como potencia 680 CV y como peso tiene 1000 kilos que puede recorrer perfectamente en ambas categorías. Y todo ello con unos costes a priori menores a los de los Hypercar con los que terminará conviviendo y compitiendo por los triunfos absolutos. De este modo, el nuevo Porsche, el nuevo coche prototipo Porsche va a poseer la base con un chasis LMP2 actualizado procedente de los cuatro fabricantes oficiales. Estos son Liger, Oreca, Dallara o Multimatic, mientras que la marca automotriz alemana pondrá su propia carrocería con su aerodinámica correspondiente y su motor de combustión acompañado con un sistema eléctrico que en este caso sí será estándar para todos los participantes. Los aparatos de mayor libertad para la marca como el motor o el diseño exterior van a tener que estar dentro de un marco reglamentario que va a terminar de equilibrar las diferentes propuestas de diferentes firmas por el famoso BOP. Pero lo más importante es que en estos LMDH van a ofrecer en un principio una alternativa con menor coste y rendimiento similar a los coches Hypercar. Lo que respecta al motor en el caso de los LMDH, el régimen de giro del motor térmico no puede superar las 10.000 revoluciones por minuto. Y su sonido no debería pasar de los 110 decibelios. El peso, incluyendo sistemas de admisión, escape y refrigeración, no puede pesar menos de 180 kilos y si se emplean turbocompresores también debe ir incluido en ese peso. Por otra parte, los componentes de la parte eléctrica para la recuperación, el almacenamiento y el suministro de energía entre los que está claro está la batería. Lo va a suministrar Williams Advanced Engineering y X-TRAC pone lo que es la caja de transmisión. En este sentido, ahora Porsche reveló que este tipo de motor térmico esconde este nuevo coche. Concretamente un tipo V8 biturbo con gran cilindrada que va a funcionar con combustibles renovables para reducir significativamente las emisiones de CO2 que junto a la parte eléctrica le va a permitir alcanzar como potencia 680 fijados por el mismísimo reglamento. Bueno, existían muchas opciones disponibles para el motor térmico de nuestro prototipo MDH porque en la gama contamos con diferentes profulsores que podían ser una buena base. Eso es lo que dice también Thomas Lodenbach, quien es el vicepresidente de la filial de competición de Porsche. Y bueno, nos decidimos por el V8 biturbo porque creemos que ofrece el mejor equilibrio entre prestaciones, peso y coste. El inicio del programa de pruebas activas ha supuesto un paso importante en el proyecto. Bueno, y por el momento lo cierto es que la mecánica V8 biturbo les ha sorprendido. Bueno, y hasta ahora lo cierto es que la mecánica biturbo tipo V8 la ha sorprendido. Y bueno, en todos los aspectos, por su gran funcionamiento, como dijo Urs Kurter, quien es el responsable del proyecto MDH dentro de Porsche Motorsport. Bueno, un proyecto en el que además van a poseer la colaboración de Penske, una de las referencias dentro del campeonato IMSA y del automovilismo norteamericano en general. Mientras que el suizo Urs Kurter se encargará de dirigir todas las actividades del departamento de resistencia Porsche. Y bueno, esto es lo que dice el mismísimo Lodenbach. Estamos trabajando a fondo con nuestro socio Penske en el desarrollo del nuevo prototipo LMDH y colaboramos estrechamente con el fabricante Chasis Multimatic en todo momento. Bueno, durante el reciente 2021 y sus estrenos en Weissach y Barcelona, Porsche y Penske seguirán desarrollando su esperado coche prototipo en otros circuitos, tanto de América del Norte como Europa para culminar su homologación en el próximo otoño europeo y competir por primera vez en enero del año 1023 en esa versión de las 24 horas de Daytona. Y bueno, con esto Porsche quiere ampliar su presencia en diferentes modalidades del mundo de la competición proponiendo tecnologías. De este modo, la marca alemana va a plasmar su tecnología 100% eléctrica, la Fórmula E, en sus coches de combustión y deportivo más populares en el mundo como de los GT, como con el 911 ahora también su tecnología híbrida en los LMDH. Como sabemos, en esta categoría absoluta el mundo de la resistencia que va a quedar englobada con el nombre Hypercar, Porsche compartirá presencia con marcas como la también alemana Audi, la japonesa Acura y Honda, que también confirmó hoy que también confirmó que prepara un LMDH, así como otras como Toyota, Glickenhaus, Peugeot y Baicoles, que hará lo propio optando por el reglamento LMH, mientras que otras marcas como McLaren, Cadillac o Masta ya adelantaron que sí se lo están seriamente pensando. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.